¿Qué es la carga eléctrica? Si el camino está medio empedrado, pues no circula uno muy bien, ¿verdad? Entonces este casquillo dorado nos dio un valor de potenciar mucho más grande, de energía potenciar mucho más grande. Tengo aquí otro que se parece pero no es igual. ¿Sí ven que hay una pequeña diferencia? Si los vemos juntos, se ve más clara la diferencia. Fue este, que no dice qué marca sea, el primero que probé. Voy a probar este otro que tiene aquí una flechita en lo que sería el sujetador. Esta flechita es típico de la marca Palmer. Parker, como el mayordomo de Lady Penélope. ¿Sí vio en esa película? No, no me digan que son más jóvenes, que yo sí, pero la de los Thunderbirds en acción. Véanla, está muy buena. Voy a colocar este casquillo de pluma Parker. ¡Ay, híjole! Lo voy a tener que hacer un poco diferente. Lo voy a sujetar con una... No quería hacerlo yo con estos... ¿Cómo le llaman? Caimanes. Será porque son americanos. Si fueran africanos serían cocodrilos, ¿no? No hay caimanes en África. Lo voy a... Colgar ahí adentro. No quería usar estos caimanes, les digo, porque son de metal y entonces estoy complicando el sistema. Estoy metiendo otro metal, pero bueno, a falta de pan, galletas de animalitos. Sujetemos aquí el... Uno de los extremos de nuestro electroscopio. Y toco con el otro. Muy parecido. Ahí está. Da... Es más, da 70. También negativo. Quiere decir que con estos dos se mueven en el mismo sentido las cargas. Y se parece mucho el valor. Me dijeron cuando me regalaron estas plumas, que ya las plumas hace un buen rato que dejaron de ser. Por eso me quedé nada más con esos casquillos. Se ponía así para andar presuniendo. Traigo mi plumas aparte. Bueno, sí. Y más esta. Me dijeron que esto es oro. O al menos está bañado con oro. ¿Y qué notamos? Que cuando ponemos el par, el par, hierro, oro, la diferencia de potencial, de energía potencial. A veces cuando hablamos de electricidad, de energía potencial eléctrica, son tres palabras, mucha saliva, mucho gis. Entonces empezamos a ahorrar gis y san, ios, amíbal. Y entonces hablamos de potencial eléctrico. Ya no de energía potencial eléctrica, sino de potencial eléctrico. Y lo representamos con el mismo símbolo. Es la misma cantidad. Potencial eléctrico o energía potencial eléctrica es lo mismo. Entonces, el potencial eléctrico de hierro, oro, es mayor que el potencial eléctrico de hierro, hierro, pobre. Hierro, pobre. Y además tienen símbolo, por supuesto. Hagamos ahora una comparación de oro. Vamos a observar. Vamos a ver que Dios nos dio el valor más grande, que es el parque, ¿no? Vamos a poner el parque. La cosa aparte, decía Lili Penélope. Ahí está el de oro. Y vamos a colocar en el otro extremo. Cobre. ¿Se han estado anotando los valores? No. Bueno, algunos de ustedes sí, otros no. Bueno, los que están anotando, pásenlos a los que no están anotando. Cobre. Mostremos el cobre, pero este, no otro. Bien. Ok. Tenemos oro, cobre. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí, sí. ¿Se ve mejor? Según yo, según yo, según yo sé, mejor con la luz. Sí. Entonces, mejor, prende la luz. Todos. Perfecto. Y si no, acá les lo lees, compañeros, y les dicen qué es lo que está haciendo. Mismo sentido, mismo signo, menor valor, está entre 1 y 2, punto 1 y punto 2, entre punto 18 y punto 22. Estamos leyendo voltios, ¿eh? Estamos leyendo voltios, ¿eh? Volts. Volts o voltios. Bueno, ahorita ya lo frugía, puse bien. ¿Corre todo? Punto 2 volts. Negativos. Menos punto 2 volts. Entonces, podemos decir, que este es mayor que el hombre. ¿Corre? Bien. Entonces, hasta aquí ya vamos a ver lo siguiente. Existe la corriente eléctrica, que es el movimiento de cosas eléctricas, de cargas eléctricas, entre dos materiales que tienen diferencia de cargas. O, entre los que existe una diferencia de potencial eléctrico. Y dependiendo, ¿cómo se mueven las cargas? Pues dependiendo de el signo, por un lado, el signo si es negativo o positivo. Pero también, quizá, decíamos, ¿se puede mover donde hay mucho a donde hay poco? No a donde hay poco a donde hay mucho. Tendríamos que ver lo siguiente. Aquí también deducimos otra cosa. Los diferentes materiales, por ejemplo, los metales, tienen cargas eléctricas. Pero las cargas eléctricas que tienen diferentes metales, son diferentes, entonces, respecto a otros metales. Y dependiendo de esas diferencias entre pares de metales, se van a mover, vamos a ver, la energía, potencial eléctrica será mayor o menor. Y entonces, esperaríamos que se movieran más las cargas eléctricas, mientras mayor sea la diferencia de potencial eléctrico. O la energía potencial eléctrica. Traigo acá un pedazo de aluminio también. Vamos a probar ahora con el aluminio. Vamos a probar aluminio oro. Voy a hacer una especie como de alambre. Con este papel aluminio. El pedazo de aluminio no es papel, es aluminio. Es aluminio laminado. Es una lámina de aluminio muy delgada. que se elabora a partir de grandes bloques de aluminio. Son bloques como de casi medio metro, de ancho, por la altura, es mayor de dos metros. Como de un metro de ancho. Bueno, las tres dimensiones. Como sea uno por punto cinco por dos metros, más o menos, a veces son más grandes, que pasan en medio de rodillos. Además los calentan un poco para que sea más maleable y van pasando por rodillos cada vez menos separados. Hasta que sale del espesor o del grosor, vamos a decir, con el que lo enrollan en el tubito que se los ven en la tienda. Imagínense. Es sorprendente verlo. Es una de las propiedades de los metales, son maleables. Aluminio. Aluminio oro. Ahí está. Punto seis. Entre punto cinco y punto seis. Entre punto cincuenta y cinco y punto seis voltios. Ahora. Tenemos también entonces, vamos a poner una para registrarlo, la confundencia eléctrica, la energía, la confundencia eléctrica, del par aluminio, decíamos, aluminio, y por no dejar, hagámoslo con vamos a quitar el sistema de de caimán, porque ya vimos que puede haber una pequeña alteración porque estamos usando otro metal, que es el que tiene el caimán. Vamos a hacer aluminio y hierro. Aluminio y hierro. Aluminio y hierro. Aluminio y hierro. Muy pequeño. Uno, punto, punto, cero, uno. Punto cero, uno, punto cero, dos volts. Muy pequeñito. Positivos nos dio. Vamos a probar ahora, aluminio cobre. Aluminio cobre. Ahí, ya se me está desbaratando mi aparato. Ahí está. Lo bajamos. Aluminio cobre. Da más y da negativo. Punto dos, menos punto dos. Menos punto dos volts. Aluminio cobre. Vamos a probar otro material. Con el que tenemos la mayor diferencia. Ahí ya tenemos aluminio cobre, aluminio oro, aluminio hierro también, ¿verdad? Ya tenemos todo. Vamos a probar Cobre y hierro, ¿cuánto dio? ¿Cuál fue el que dio más grande? Cobre y hierro. Bueno, el más grande fue el de oro. Usamos oro, vamos a usar oro. Vamos a ponerlo en tres aves. Vamos a poner el cobre del lado izquierdo. Ahí está el cobre. Vamos a poner el oro. Este que fue fácil ponerlo para no usar el caimán. Lo puse a través, ¿verdad? Ahí está. Dijimos que ojalá no se caiga. Ahora vamos a verificar el de cobre oro. Para estar seguros que está dando su valor. Cobre oro. Menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. Ok, vamos a quedarnos con ese. Vamos a usar oro. Y el material que les voy a mencionar ahorita va a ser interesante. Polietileno. Un polímero de carbono. ¿Cuánto da? Cero. Está pasando la electricidad a través del agua. Cuando pongo el polímero de carbono, ya no pasa. ¿Cuál será la conclusión? Que el polímero de carbono no es conductor. Si no es un conductor, entonces, ¿qué es? Una de dando. Tengo aquí etanol. Etanol. Voy a poner etanol. Va a ser más fácil. Etanol en un bajo. Y voy a usar ahora, en lugar de agua, voy a dejar el de oro. Voy a dejar el de oro. ¿Cuál fue el cuadrado que nos llama grande? Hierro oro, ¿no? El hierro oro. Cobre oro. No. Hierro oro. Vamos a poner ahora, en lugar de agua, vamos a poner etanol. Etanol. E introduzco hierro y oro. ¿Cuánto dio el valor anterior? Punto 6, ¿no? Más o menos. Aquí dio punto 3. Quiere decir que, si el agua y el etanol son, los dos son líquidos, pero son dos líquidos químicamente diferentes. Entonces, mientras que el agua permite un buen paso de corriente, de cargas eléctricas, el etanol no permite el mismo paso de agua. Quiere decir que, respecto al agua, el etanol es más diléctrico que el agua. Como diléctrico es mayor que el agua. O que decíamos que el agua es un mejor conductor que el etanol. Pero en sí, el agua es un buen conductor. Realmente el agua es un buen conductor de la eléctricidad. Algo que observaron algunos de los primeros electricistas cuando empezaron a usar las pilas de vuelta o los sistemas que desarrolló Galvani, que por cierto lo que hicieron fue ambos, tanto de vuelta como de Galvani, fue experimentar con pares de materiales que estudiaban en contacto a través de un fluido como el agua. De hecho usaban salmuera principalmente. La salmuera es agua salada y podemos preparar aquí nosotros nuestra propia salmuera con cloruro de sodio y agua. Y habrá diferencia entonces en la conductividad. Vamos a ver. Hay nada más que me dieron cloruro de sodio. Parece sal de cocina. Le puse algo. ¿Cuánto? No sé. Una buena cantidad. Lo voy a agitar con la misma espátula para disolver disolver el ploruro de sodio. Ya se disolvió una buena parte. Como no tenemos todo el día vamos a quedarnos con esto que está más o menos disuelto. vamos a introducir el clavo de hierro el casquillo de oro y vamos a ver qué sucede con la energía potencial eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!